Luego de concluir la última práctica en Santa Cruz, se reunirán jugadores cuerpo técnico con los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol para llegar a un acuerdo acerca del bono de presentación para jugar la Copa América de Brasil. Nosotros no pedimos lo que ustedes están pensando, o lo que se dice la gente, o lo que está pasando. Los jugadores confirmaron que solicitaron una reunión con los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol para tocar el tema económico. Pero que en ningún momento pidieron ni pedirán 40 mil dólares por presentación. Nosotros vamos a pedir lo que es justo, lo que merecemos. No estamos pidiendo una cantidad que no se pueda pagar, como 40 mil dólares que se dice. Mentira, también que se arregló por 20 mil, es mentira. El presidente salió y dijo eso, pero en ningún momento se conversó con nosotros, se consensó y creo que eso hoy en la noche lo vamos a ver. Que la dirigencia haya tomado esta decisión sin antes consensuar absolutamente con ningún jugador de la selección. La reunión será esta tarde, donde también solicitarán que la Federación les informe qué harán con el resto del dinero que da la Copa América, toda vez que la Conmebol entregará 4 millones por este torneo. Si vos ves realmente cuánto es lo que le entra a la Federación y también hay que ver en qué se va a gastar.